Lamentablemente, creo que el que nosotros nos salgamos del parte de San José, nos retiremos y denunciemos como un Estado democrático a estos organismos, significaría un retroceso. Y más que un retroceso, lo que esto significa es una característica de gobiernos dictatoriales que nos pondrían a nivel de Cuba, a que esto llegue a nivel de países donde no existe el Estado de Derecho. Si nosotros revisamos los pasivos, los asesinatos que nos han dejado, los últimos enfrentamientos donde la región de Puno, Cristian Mestracek, ya que ha sido la más afrontada, si no es por la intervención de los organismos internacionales, principalmente de derechos humanos, quienes exhortan al gobierno a que se ponga derecho, pues lamentablemente no vamos a encontrar justicia. Lo que estaríamos haciendo es que, en materia legal, llegar a un techo, a un límite para la busca de justicia, estaríamos sujetos a los intereses netamente nacionales. Creo que es una afrenta que viene más bien de partidos políticos, radicales, quienes pues no están y ven un obstáculo en los derechos humanos para el ejercicio de sus intereses. Algunos congresistas justifican, ¿no?, de que esto permitiría sancionar quizás más drásticamente a los violadores de menores, ¿no? Es una justificación clara de que uno podría sancionar con pena de muerte, ellos indican, ¿no? Esa sería la justificación de que estaría esta propuesta. Bueno, la pena de muerte es un tema, digamos, que se ha planteado, ¿no?, como una medida, digamos, para poder solucionar una serie de malos que tenemos a nivel nacional. La corrupción está inquisitada a nivel nacional. Y siempre se dice de que la pena de muerte va a solucionar y va a evitar de que se cometan este tipo de acciones, ¿no?, como es el caso de la corrupción. Pero hay que darnos cuenta si este tipo de fórmulas han solucionado los problemas, los casos de corrupción en otros países. Creemos que más bien, al contrario, son lesivos, porque en un estado donde los derechos, donde no existen órganos de control, donde no hay mecanismos de acceder a justicia en entes superiores, lo que genera es, al contrario, que se generen más vulneraciones de derechos. Por eso yo te decía que el Pacto de San José, por ejemplo, lo que hace es que exhorten al Estado peruano y que nos sirva, además, en algunos casos, recurrir a estas instancias para la búsqueda de justicia. Entonces, esto es típico, más bien, yo le digo siempre, de gobiernos antidemocráticos y dictatoriales. Es una dictadura, pues, se vulneran una serie de derechos que al finalizar parece que no los estamos.